con la inteligencia de adobe firefly crear de texto a imagen como lo que estás viendo es muy sencillo lo primero que tienes que hacer es registrarte de manera gratuita en la página de adobe y luego ir a esta url que te la dejo en la descripción del vídeo luego donde dice prueba esto vamos a dar un clic donde dice de texto a imagen aquí tienes un montón de imágenes de lo que se ha hecho con la inteligencia artificial adobe donde dice introducción nosotros vamos a colocar tiranosaurio rex en paisaje futurista con traje de astronauta surfeando en olas de fuego y clic en enter la instrucción tiene que ser lo más detallada posible y ahora tenemos cuatro resultados que nos está dando en este momento firefly sin embargo en la parte derecha donde tienes relación de aspecto tienes el tamaño cuadrado pero tú puedes elegir al tamaño que necesites yo voy a poner panorámica a 16.9 damos clic en generar lo que está generando es simplemente asombroso sin embargo donde dice tipo de contenido nosotros podemos generar una ilustración o una foto ahí te lo dejo como tarea pendiente qué tal te pareció hasta aquí este resultado déjalo en la caja de comentarios regálanos un pulgar arriba y suscríbete a este canal